¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Pinchas puercos! ¡Señores, desarme todo el pie! ¡Por nosotros comen! ¡Señores! ¡Hay policías entre nosotros! ¡Señores, no agredan a los policías! Ella, yo la identifico a ella, pero no caigamos a la licitación, no caigamos a la licitación, compañeros. Yo les pido que no nos dividamos, la unión hace la fuerza, hace la fuerza. El pueblo, el pueblo no tenemos policías en el pueblo, pero están aquí todos metidos. Lo que pasa, están aquí resguardando Palacio Municipal, que resguarden a la ciudadanía, que resguarden a la ciudadanía. ¡Sí! ¡Sí! ¡Que resguarden a la ciudadanía! ¡Sí! ¡Sí! ¡No es tuve! ¡Sí! ¡No es tuve! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.